Hoy te propongo que iniciemos nuestro diálogo hablando acerca de las medidas que se han adoptado desde Texas en las oficinas comerciales para, en medio de toda esta panorámica, mantener hasta donde se pueda la vitalidad del servicio. Buenas tardes, Yoneli. Nuestras oficinas comerciales han mantenido el servicio a la población con un número reducido de ejecutivas comerciales para mantener la distancia, pues es necesario proteger al personal también. Están laborando en este momento martes, jueves y sábados en el horario de la mañana. Es decir, las operaciones hacia el público hasta las 12 del día. Y pudiera decirte que inician a las 8 y 30 de la mañana, pero pudimos apreciar ayer en un recorrido que se realizó por las oficinas comerciales, al menos aquí en Bayama, que sobre las 7 y 30 de la mañana ya algunas estaban prestando servicio. Y esto es un mérito más para los ejecutivos comerciales que apenas tienen la posibilidad, todas las condiciones en la oficina, no esperan el horario de apertura, pues se ha reducido toda la jornada y están haciendo todo lo posible por atender la mayor cantidad de personas. En nuestras oficinas comerciales hoy los trámites que se están ofreciendo son los básicamente indispensables para mantener las comunicaciones como son ventas, recarga de tarjetas, activaciones de línea, cobro de facturas telefónicas. Servicios que, Yunel, invito a las personas a utilizar con los agentes de telecomunicaciones que tenemos en toda la provincia. Hay alrededor de 2.000, 2.000 y tanto agentes de telecomunicaciones que están bien informados, preparados y equipados para brindar, acercar los servicios de telecomunicaciones hacia las personas y así evitar movilidad y aglomeración de gran cantidad de personas en los puntos de contacto de Texas. Estos agentes de telecomunicaciones también tienen información actualizada sobre las promociones, pueden aclarar dudas sobre los servicios, invitar a todo el que tenga posibilidad de hacer uso del comercio electrónico a realizar los pagos a través de TransferMovil, que los mismos servicios de Texas representan un descuento significativo, un 5% exactamente para todos los servicios de Texas que se paguen a través de la plataforma TransferMovil, que es muy fiable y aprovecho la ocasión para invitar a las personas que realicen pago de factura a través de TransferMovil, que no esperen el último día del mes, que lo realicen antes de los últimos cinco días, pues estas transacciones con relación a la factura telefónica, pues en ocasiones a veces demoran en acreditarse y pudiera pasar que después se cobra un recargo a la persona que realice la operación y llegue después del último día del mes, o igualmente con el pago del Nautogar, que después entonces recibirá un recargo. Insisto, tenemos agentes de telecomunicaciones que pueden ayudarle a las personas a realizar todos estos trámites. Los agentes hoy en nuestras oficinas se han habilitado espacios, están los especialistas y directivos apoyando para que la gente, no solo en la oficina que tradicionalmente se atiende, en el caso de Bayamo, a los agentes, sino hemos habilitado otros puntos de contacto en el área de Antonio Guitera, Jesús Menéndez, para atender a los agentes de telecomunicaciones. También se está realizando la atención a estas personas martes, jueves y sábado, pero se les da una atención también un contacto directo vía telefónica para mantenerlos informados. Ahora, Yolaine, es importante destacar la presencia de ese actor dentro de la comunidad, que es el agente de telecomunicaciones. Acerca el servicio de TEXA a los clientes, creo que es un momento para explotar, en el mejor sentido de la palabra, a esa persona en la comunidad, siempre manteniendo los protocolos que están indicados hoy por salud pública, o sea, el distanciamiento físico, no andar en la calle en el horario que no se puede andar, pero por los barrios hay varios agentes de telecomunicaciones que pueden... En todos los consejos populares hay agentes de telecomunicaciones. En Bayamo tenemos más de 500 agentes de telecomunicaciones, en cada uno de los consejos populares, y Yunel, decías correctamente, que es vital, es importante la figura de este trabajador por cuenta propia que brinda los servicios de telecomunicaciones, para acercarle los servicios a las personas, y evitar la movilidad y aglomeración en los puntos de contacto. Gracias, Yoli, por toda esta información que has dado hoy a los televidentes de nuestro panel informativo. ¿Algo más que quisieras agregar antes de marcharte de nuestro programa? También aclararle a las personas que existen números a los que usted puede llamar, números de asistencia, por ejemplo, el 118, y le puede aclarar cualquier duda relacionada con los servicios de TEXA, pero también está el número de asistencia al servicio móvil, que es el 5264-2266. 5264-2266 es el número de asistencia al servicio móvil, que usted puede contactarlo gratis, es decir, libre de costo, para cualquier duda relacionada con el servicio móvil. Y al 118, desde una línea fija, para cualquier duda, incluso puede dar sugerencias, puede formular alguna queja, y así no tiene que moverse, que llegar hasta la oficina comercial, que está trabajando con la mitad de las personas que anteriormente brindaban servicio. Eso yo no le quiero aclararlo, porque hay personas que dicen que llaman por teléfono y demoran en contestarle, a veces están constantemente ocupados, y es que, por ejemplo, en la oficina, donde tradicionalmente en Bayamo trabajaban, si elaboraban siete personas, hoy tenemos a tres ejecutivas. Y, por supuesto, están tratando de agilizar todos los procesos, atender la mayor cantidad de personas, pero también atendiendo el teléfono. Gracias, Yolaine. Y a Yoli la voy a despedir, haciendo pública la noticia, de que mañana, mañana sábado, quedan cubiertas todas las cabeceras municipales de Granma con la tecnología de 4G. Así que la felicitación también para todos los que han tenido que ver en ese empeño de que la tecnología 4G ya sea una presencia viva a partir de mañana en las 13 cabeceras municipales de la provincia de Granma. Gracias, Yoli, por haber estado con nosotros. Vamos a continuar en nuestro panel informativo de este día viernes. Gracias.